¿Qué pasos te han llevado a tus riberas? A tus aguas cristalinas, a tus verdes arboledas Un caudal para la vida Quisiera refugiarme entre tus aguas Y dormirme en tus orillas Disfrutar de tu riqueza Y saber que es tu grandeza Es un tesoro de esta tierra Río Tirgo eres el alma De la tierra sancarleña ¡Suscríbete al canal! Deseo nunca marcharme de tus aguas Del aire que me brindas De la paz que me contagias Del frescor que te acompaña Es un tesoro de esta tierra Río Tirgo eres el alma De la tierra San Carmela Es el refugio del paseante Que te clama por el agua Que se escurre entre tus labas Música Es un tesoro de esta tierra Río Tirgo eres el alma De la tierra San Carmela Música 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 Música